En el día de hoy, no sé cuáles serán tus problemas. Conozco algunos de los míos, algunas de mis preocupaciones. Pero Dios nos invita en el día de hoy a que hagamos un ejercicio, a que levantemos todos nuestros problemas, todas nuestras cargas y que las debemos a los pies de Él. Es un ejercicio diario, es un ejercicio que debemos hacer todos los días. Todos los días, cada uno de nuestros días debemos llevar todas nuestras cargas. Si tenemos amargura, si hay alguna lucha en nuestros corazones, si hay alguna aflicción. Porque Jesús nos ha dicho que habrá, que las habrá. En el mundo tendrás aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo, nos dice Él. Tus problemas, tus luchas, aún tus derrotas, Él las convertirá en victoria. Pero no creas en mis palabras, porque no soy hombre justo, porque no soy bueno ni perfecto, sino que como vos soy un pecador. Como cualquiera que escuches hablar de Cristo, tenemos un pasado, tenemos un presente con errores y seguramente un futuro en el que cual cometeremos errores también. Pero confiar en Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y por Él fueron hechas todas las cosas y sus palabras permanecen para siempre. Las promesas que Dios ha hecho a través de la Biblia se mantienen siempre. Son para vos y para mí. Entonces, todas tus cargas, todos tus problemas, aún todos tus pecados y angustias, todos tus errores, la multitud de tus errores, levantalos hoy y poneros a los pies de Cristo. Debe ser un ejercicio diario. Cada uno de los días que Dios te dé. Lleva todos tus problemas, todas tus amarguras, todos tus errores. Porque por Él, por esos errores, Dios dio su vida. Para que la sangre del Cordero de Dios nos limpie de todo pecado. No de algunos, sino de todos, todos los días de tu vida. Lleva todos tus cargas hoy y ponelos a sus pies. Es el mejor ejercicio de todos, el mejor ejercicio de todos, el cual hará que tu alma, que tu corazón, tengan una comunión íntima con Dios. No estoy hablando de una religión que te obligue a hacer tal o cual cosa, sino de una relación. De la relación que tengas vos con Él. De la relación que tenga yo con Él. Y cada uno de nosotros con Él. Había una mamá que le llamaba por teléfono a su hijo cuando estudiaba en la facultad y le decía lo primero que le preguntaba, no era cómo le habían ido a los exámenes, ni si le faltaba algo para comer, sino le decía, hijo, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Es lo más importante. Y llevar tus cargas a los pies de Jesús es mejor ejercicio. Dios te bendiga mucho.